nuevamente dj pt se apodera de los controles y a ti que me estás viendo en este momento dice que vuelve starling queremos estarle vas a tener que chupar de este cabrón o sube la saturación un negro con poder es peligroso lo he dicho muchas veces y desde santiago el peor el peor el peor el peor el peor no es mejor el peor nadie sabe qué tenemos bueno yo no tengo nada probamos como se habla de lo que me pasó recientemente junto con un amigo y yo creo que hay momentos donde uno tienes que pasó grande porque tú puedes sacar así es spoiler no que pasó es no oye que lo que sucede yo que yo entiendo que hay cosas que perdón randy es full como snorlax porque para moverlo pero tú saca una flauta y él comienza de una vez a la cintura diablo randy qué comparación mira qué sucedió como yo organizo esto hace mucho tiempo que me pasó bastante tiempo se llamaba chary fue un viaje para el güey no mentira hay cosas yo entiendo que hay cosas miguel de la cruz que deberían de tener un manual por ejemplo hay cosas hay situaciones que tendrían de tener un manual como tú estás en un sitio por ejemplo y tú andas en la ilegalidad que se nota a leguas y tú como fanático mío o amigo mío tú no puedes venir a pedirme una foto a tirar una foto y en dos segundos subirla a instagram y etiquetarme y etiqueta dónde está en etiqueta dónde está y no sólo eso que va a escribirme de que mi hijo de la respuesta y o sea ubicación cabaña venus hombre del diablo tú agarras y ves eso tú sabes más o menos lo que tú en lo que esa persona anda esa persona de los medios no es el lugar donde están sino el lugar el lugar la pide la foto es una persona que anda en mala vida no no es una víctima no tú tienes que saber más o menos en qué anda esa persona y dónde esa persona está exactamente y ubicar entonces pasó aquí yo te digo le pasó con cuatro personas que habían ahí con cuatro entonces cada uno venía para y subía la foto diferente y una de las fotos se veían atrás personas que no podían ver eso es peligroso y no sólo eso que atrás se veía una mesa con personas que no podían ver y una silla vacía que se supone que quien está parado en la foto es ahí que va entonces de repente llegó el papá y digo yo pero es que la gente no puede ser tan bruta o sea la gente tiene que tener como tacto loco tú sabes como que llevase la vaina y decir no esto entonces yo creo que hablemos de situación donde tú tienes que llevártela hablemos de situaciones donde tú mentalmente tiene que decir con yo le entiende que así esto está pasando por dos son cuatro veces exactamente esto es así todo es y uno dale miguel cuando hay un bucón cuando alguien va a hacer algo ilegal contigo tiene que llevarte la de una vez si tú tengo un sitio y tú estás buscando pasaporte por ejemplo no hay no hay cupo ya sé que se acabó todo y alguien te dice no no yo ando con él lo conozco no no actúe como tú no lo conoce claro tiene que llevarte la de cinco coño primo tú tienes que actuar como que tú sabes que él que hay un meneo inteligente está la clásica de los niños que di que hay que está el papá con el carajito de que hay que bueno que los niños aquí entran gratis de 11 para abajo y tú tienes 10 mira hay veces que hay que llevársela si tuve que estamos bebiendo y yo digo me voy pero no ven quédate tengo una tengo una matanza y acuarte chuleta y me quiero y ya no no te vayas a hacerte chiste y vaina ya jode y hace bull y todo el mundo se la lleva cuando tú te vas pero la víctima está ahí entonces hay que tener la víctima si le él ya se ruye 20 ahorita estoy pensando también mira cuando tuve una persona que estaba pensando ahora yo voy a darme cuenta que lo tenía porque cuando tiene algo y lo tira sí yo tengo amigos también que él y me gusta esto porque ese amigo mío es lo que me decía era de que lo que tú puedes conmigo allí tú puedes conmigo y él componía tres o sea él no componía nosotros tres panas para salir junto con él y qué es lo que pasa y no que hay que bautizar la niña diablo él tiene una niña por la calle hay que bautizarla los cuatro padrinos los testigos testigos no que vamos caminando cuatro hombres una mujer y una niña quién sabe de quién es la mujer y de quién es la niña nadie sabe de cualquiera 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 no yo de casualidad no te leyó en esa foto también al lado posiblemente y de quién no me dijo que fuera para estar al lado fue fulano que me pico y no se fue César que medio bandido medio bandido tiene pila de hijo por la calle que no te reconoce los otros no hay dos gente en esta cabina que no puede decir yo dije tu nombre este hombre el diablo tiene que llevar todo el mío está viendo el mío chancea me están dando un número ahí vamos a recibir llamada 89566 el momento que tienes que llevártela por ejemplo el día debió llevarse de que de mar y no quería que él diga que tiene un hijo en la calle y tú tienes que llevar a través de ese número completo a mí me pasó a mí con una amiga y en serio todo eso me pasó con la misma tipo estamos hablando así el tipo dice de que no porque yo sabemos que la esposa de la persona que no está hablando lo abandonó lo abandonado entonces de la casa sin avisos no te aguanto cuando llegue a la casa encontré la casa vacía una mudanza y hay un cuento así de su primer matrimonio en esa semana ella lo abandonó entonces nosotros sabemos la información pero el tipo no está diciendo nosotros delante así en nuestra propia cara que ella se fue para su mamá porque ya está estudiando que yo sí que junto entonces la que está conmigo es peor todavía porque le pregunta por ella está haciendo una maestría y se fue a vivir un tiempo donde la madre porque le queda más cerca qué sé yo qué sé cuánto y ella agarré y me topó tiene que llevártela ella me topó a mí por abajo y yo hago así tú buscaste a ver qué pasó tú sabes quién no se la llevó de mail en el pana tuyo con el que lo atracaron en el puente eh sí no se la llevó yo le dije loco eso tiene tan raro vamos en balano yo tenía que llevármela que tú iba a hacer la historia bacánamente a la gente de una historia haga como daría escríbanme porque su mensaje se pierde señor escríbanme que la voy a contar ahí está que lo quebró al final que lo que dan un update actualiza tú tenías que llevarte la que era un plan situación actual cuál es no mi situación actual es que yo vivo solo realmente estoy tranquilo y los dos niños con quién con quién con su mamá eh con chary es cierto que chary vive con tu mamá sí chary vive con mi mamá y tú visitas mucho a tu mamá últimamente tú le llevas la compra a tu mamá tiene que llevársela tiene que llevársela a mi mamá y mi hija y a chary no le da su compra eh eh salimos de vez en cuando ese vuelve randy le da su 20% él no quiere algo a media yo entendí tú quieres mudarla para tu casa ay qué lindo él quiere comprarla para que completa él no quiere que lo venda en libras eso dejó de lado para juntarse con una sola para juntarse con una sola es que yo me mejor que le entendía que si él simplemente seguía con una se podía complicado fue que no no me quité está bien una pregunta cuando le daba a la ventura si no le daba a la dos juntos bueno qué pregunta randy cómo tú sabes eso randy se sincroniza randy se sincroniza randy dijo que se sincroniza pero hay una aplicación para eso sabe el lío de eso ahora que cuando tú le vayas a llevar eh lo de tu hijo chary te va a hacer el mismo hecho que te hacía tu otra mujer y después chary va yo deposito a la historia y conciencialmente hay una que vive la capital ahora mismo en la capital que vivían no romana no venga a corregirme en el aire con un objeto pequeño tú lo ves desde el público abusadores matando el celular en foco con el celular en foco con el celular en foco y haciéndole imposible saltando dejando brinquito y ni así tú puedes diablo tú sabes cómo tienes que llevar en pleno shopping yo te digo voy tembló tú tienes que llevártela mira por ejemplo cuando tú estás en una discoteca o tengo un barco una tipa que a un pan amigo le pasó y tienes que llevártelo y no tienen un ratito nada más tienen ahí y la tipa once y media de la noche quiero irme ya vamos para la casa tú tienes que llevártela y ella ubicó el pana ella ubicó el pana ya ahí hubieron señales de tránsito tú la vas a llevar a la casa para ella después salí hice con el tipo porque como que a las once de la noche aquí hay alguien aquí hay alguien tiene que llevártela que yo no me la llevé yo debí llevar ¿qué pasó chimba? está asustado que yo no me la llevé pero yo entendía esa persona está quiera en este momento yo entendía yo decía si yo soy hombre tú eres hombre yo entiendo de que todos los hombres en alguna cosa funcionan igual y quizás mi parámetro de belleza necesariamente para ti no lo es me di cuenta con esa persona yo doy llevármela una tipa que estaba durísima le está tirando el ojo a él pero él la está rebotando pero yo creo que él no se la está llevando y yo quiero ayudarlo y yo hago el intento de ayudarlo a él para que tú sabes tú estás cupideando porque yo digo coño que palomo este tipo que palomo este tipo y él fue y se le acercó al lado normal y ella le dijo que era un palomo y fue el suelmingo ahí y yo dije wey wey que es lo que es mira es aquí que es lo que es al final del día el pana era que la estaba rebotando pero yo no me la estaba llevando loco hasta yo me metí pensando yo me estaba hablando historias diferentes yo creo no sé no al final saquen sus conclusiones al final con él ya nunca se sabe porque ella dijo que era un palomo y nadie sabía por qué y tú sabes también no 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 ahí no pasó nada nunca no tú 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 tienes que llevártela cuando no no por eso parecía espérate me la agarra el hoy dale open mic open mic bueno claro que dale a luz que es lo que estamos activos hermano cuéntanos óyeme tú tienes que llevártela cuando tú te esperando una tipa y ella la trae entre un carro lujoso cuando abre la puerta tú ves un viejo allá ella viene te doy un abrazo y tú le lleves como un bajo acebo en la boca diablo diablo si tú la invitas a salir y ella va con una amiga llega una vez usted tiene que llevarse suelta eso mira un amigo mío fue la casa tú tienes que llevártela cada vez que tú estás cerca de un pana y él te dice que guau que solo me siento el hombre no se debe sentir solo pero tú sabes que te quiere doblar te quiere doblar así que te dice nadie me comprende nadie me comprende no porque no amigo mío di que nadie me comprende la clara en cuanto él quiere que tú le des como un enemigo a él no le gustó la tarifa tú tienes que llevar atrás con un amigo me comentó eso me dijo oye yo fue la casa una tipa y cuando yo vi la casa el apartamento de ella que esa sala parecía de tan grande parecía un play grande y llevo que todas las decoraciones y veo todo y veo caoba y veo vaina y veo alfombro y yo por lo que esta tipa gana no es para tener apartamentos que ella tiene tú tienes que llevar a las tipas a la buca él me dijo a ti para la buca o sea legalmente ella trabaja y se la busca o es novia de un capo o sea la buca entonces eso es lo que está diciendo llévatela de Marley porque tú no hay que decirlo tú no te la llevas tú no te la llevas no porque para mí la que ella estaba vagabundeando por la vida y cobrando impuestos open mic open mic open mic buenas hay más formas señor que es lo que te grasa que tú dices para el panamá que las pibes los panameños oye usted tiene que llevársela si tú estás en tu casa con un pana que llegó de repente y tú le estás dando costor al pana y que tú tienes que salir pues tú tienes que esto para que el pana se vaya es porque viene alguien tú tienes que llevársela no pero si son pana si son pana hasta ahí tú lo dejas mira voy a llegar allí hablamos ahorita no 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 si puede que vaya en la sala si hablamos ahorita voy a llegar allí mira pon el play en aquella habitación exacto en la nevera hay jugo y pan y vaina y pan y salame hablamos tiene que llevársela vi las mujeres subiendo fotos en playa en yate no se yo donde y tú no me dice pero nunca pues enseñan un jebo y quien está tirando la foto alguien está mencionando eso hay un viejo detrás que es el patrocinador el señor Burns espérate si tú si tú te atras de una jevita y te gusta tu crush y cuánto te lo hablo un par de veces pero no tan en nada y tú ves que ella sube una foto en un carro que los asientos son de un color que no es normal rojo por ejemplo rojo vino por ejemplo de racota de racota ahí está rojo de racota desde el asiento del pasajero mi hermano llévesela suerte esa banda open mic open mic yo cuando tú estás en un restaurante comiendo y tú ves que cuando la gente come la tuya tú tragas con ella y te dicen oye tú no vas a pedir nada no 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 te preocupes yo voy a cenar tú tienes que llevártela estamos rotos si alguien te dice yo comí en mi casa ¿quién sale cenado por un restaurante? cenado por un restaurante si usted le dice yo cenado en mi casa o tú lo invitas tú le dices yo te pago o suéltalo en banda no le propongas vamos a juntar vamos para tal sitio te has suéltado en banda además yo le dije ya de marín tienes que llevar a traer con un restaurante y mientras más grueso el menú más cara la vaina si te dan una hoja platificada tú dices esto es fácil plato del día solo estremos si el menú edique una vaina grotesca gigante caro ahora si el menú edique una hojita un papel ah una hojita y tienes seis vainas carísimo te jodiste no depende de la ubicación partí yo fui a un sitio que me dieron una vaina este es el menú son los diez mandamientos yo estaba esperando era no engordarás no comerás churrasco y el diablo open mic open mic buenas open mic ustedes tienen que llevársela ni ustedes conocen una tipa que vive en una casa de zinc se desayuna pan con salami crudo y los sábados anda subiendo foto en un yate ahí está no tiene contacto no tiene contacto no, más respeto es su mujer ayudada por la fundación de que penini pero esa es lo peor de eso que esas son las que exigen si que no tiene que ver en su vida open mic open mic open mic que lo que es eh sin filtro si, si, si open mic tiene que joder yo te voy a enseñar a la ver ni a la misma él no me está jodiendo él se la llevó la llamada él se la llevó open mic oye si tienes que llevártela cuando la tipa sube estado de amor eh o sea de que está triste y vaina de despecho y tú también con ella eh es verdad es verdad es verdad hay un código ahí yo vi eso las he visto por amar a ciegas y ella quita la foto del perfil de su whatsapp no hay nada hay un problema hay un problema yo vi eso yo vi eso con un pana mío que el tipo estaba loco muy feliz en su relación pero en twitter ahora que no estaba desamparado desarmado porque el cuerno lo había gustado ya y la mujer no estaba en twitter no la mujer no estaba en twitter pero hay hay mujeres que se la llevan claro y se la dicen fue que te botó el cuerno y todo eso ahora que tú dices las mujeres tienen que llevársela cuando ese hombre agarre y llega a la casa normalmente ese día y llega con cuatro fundas y comprando cosas que nadie le ha pedido tú supiste que ya vino vaciado como un colín esa es la culpa en la funda que él ha traído ahora mismo llévatela la culpa en dos fundas que él trae llévatela y deja un comentario ¡Gracias!